Escuchando tu silencio Entendí que no tenías nada bueno que contar Era frágil tu memoria, olvidabas cada hora En que armamos dulces sueños bajo un cielo azul de mar Fui el caníbal de tus labios Diente fijo en tu regazo en días de soledad Que malcriaba tu locura con paseos a la luna Hoy no soy más que una foto que se ahoga bajo un mar de lágrimas Tú no has parado de llorar Yo no me canso de duchar para intentarlo una vez más Pero hoy te soco pétalos de hielo Las margaritas me dan miedo Rayas del disco, él no te quiero Él no te quiero y fueron esos Tibios besos los que hicieron De tu recuerdo un cargamento Que pensó más que el mundo entero Renunció a tener Los juguetes se perdieron La casita de los sueños no tendrá papá y mamá El cohete que iba al cielo, accionado con un beso Ha estallado en pleno vuelo, no tendré como jugar Dime quién iba a saber Que esto iba a suceder Sorprendidos en enero Descubrimos en el cielo Nubes que lloraban fuego y que quemaban la ciudad Que nos vio andar De manos en cualquier lugar Fuimos dos héroes a la mar Fue nuestro el mundo y mucho más Yo no voy Te soco pétalos de hielo Las margaritas me dan miedo Rayas del disco, él no te quiero Él no te quiero y fueron esos Y Dios besos los que hicieron De tu recuerdo un cargamento Que pesa más que el mundo entero Renunció a tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!